La Fiscalía General de la República demandó al expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes y su grupo familiar por presunto enriquecimiento ilícito por la cantidad de 472.464 dólares con cuatro centavos. Esta acusación se da luego de que la Corte Suprema concluyera que Reyes tuvo ingresos sin justificar de más de 300.000 dólares, además de una investigación realizada por la Fiscalía por exceso en los cobros de viáticos. A esto se le suman las irregularidades económicas encontradas a sus familiares. De esta manera la sección de probidad de la Corte Suprema encontró ocho irregularidades que no pudo superar en concepto de lo que es en depósitos, en cuentas bancarias, inversiones en proyectos de compras de inmuebles y algunas utilidades que percibió de esas inversiones que suman la cantidad de 360.432 dólares con nueve centavos. De esa verificación que hizo Fiscalía encontró una irregularidad de 99.280 dólares con 95 centavos. Lo que corresponde a las irregularidades que también abarcan la responsabilidad del grupo familiar son la de la esposa, que se le encontró dos irregularidades, que suman la cantidad de 12.000 dólares. Estos son en depósitos en cuentas bancarias. La del hijo, que es una compra de un vehículo, es la adquisición de un vehículo por la suma de 750 dólares. La demanda fue presentada en la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador y el fiscal del caso explicó que lo que se pretende como Fiscalía es que el dinero se retribuya por ser fondos públicos, ya que los hallazgos corresponden a diferentes periodos entre mayo 2006 y abril 2015, cuando Rey estuvo funciones dentro de la Asamblea Legislativa. Lo que pretende la Fiscalía en el juicio que estamos haciendo es que él devuelva toda esta cantidad que se le ha encontrado de irregularidad al Estado por ser parte del área de público. En cuanto al total de todas las irregularidades que hemos encontrado y que son las que se van a someter en este juicio son de 472.464 dólares con 4 centavos. Es hasta esta cantidad que nosotros pretendemos y a través de un análisis financiero contable se va a verificar que puede ser esto o puede sumar más. Es de aclarar que este es un proceso administrativo independiente de la causa penal en la que es acusado por 1.3 millones de dólares. Con imágenes de Henry Santa Cruz, informó para Noticieros TVM, Rocío Cruz.